Con apenas dos años de iniciada la idea y poco tiempo de aprobado como proyecto municipal, ya tienen uno de los cuentos en el evento nacional Escaramón. El proceso es sencillo, pero no es fácil. Las diferentes maneras de hacer esto mucho dan la posibilidad de utilizar cualquier cosa para hacer nuestra historia. Pero la creatividad es la fundamental y lo más complicado. Básicamente solo se emplea un celular y una aplicación para la grabación y la edición. Actualmente estamos radicando en la Casa de Cultura Barimado y nos encontramos realizando una trilogía de cuentos infantiles de Don Alicordia Cardoso. Ya terminamos y presentamos los tres pichones con la técnica de cromatía para la grabación de los diferentes personajes y la técnica de papel corrugado para las diferentes escenografías. En estos momentos ya estamos trabajando en un segundo, el cangrejo volador, con la técnica artesanal del cut-out sobre el video. Pocas herramientas y una idea acabada llevan al mundo digital la que animan de forma creativa y constituye otra forma de hacer en esta ocasión más sugerente para los infantes. Trabajar como instructor de arte es un gran placer porque puedo desarrollar más mi mente acerca del arte, de la cultura, de la música. Es desarrollar más nuestros conocimientos. Participar en un proyecto es una experiencia muy importante para mí. Nos hemos construido en el campo del arte y hemos crecido como personas. Y participar en un proyecto audiovisual fue una gran experiencia. Fue una experiencia muy grande para mí porque conocí más acerca de actuar, de actores profesionales y de un futuro y así haría ser como él. Animar la historia que narran en el programa Radial Amanecer con Andarina y otros cuentos de la literatura cubana están en proceso dentro del proyecto. Dos historias de Onelio Jorge Cardoso ya las tienen en proceso de producción. Guillermo Martínez López, Notisur.